Música Y no sé por qué me dejas de ser maravillosa Música 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 Mira compréngela, esa chica si te quiero te lo digo guay Nada es igual, anoche le dije a Pedro Ya todo esto terminó, no quiero más Él contestó yo te amo Tú sabes que eres tú y nadie más Me miró, me abrazó, me dijo yo te quiero amor Eres mi cielo, eres mi sol, mi niña bonita Yo le digo se acabó, no tenemos conmigo Lo tuyo es una opción, no quiero discusión Ya solo brilla más, tu presencia no es igual Porque yo no pienso más detrás, mi niño bonito Niño bonito Niño bonito Out of this mercy Out of this mercy Bujung ba-dang, bujung ba-dang, bujung ba-dang Negra como yo te voy a ingresar Bujung ba-dang, bujung ba-dang, bujung ba-dang Esto va a ser number one Bujung ba-dang, bujung ba-dang, bujung ba-dang Negra como yo te voy a ingresar Tu chico me amenaza, yo me echo a peir Mano mi chico de vacaciones a vacío Para que yo pueda moverme con tu red Corazón de león, yo vengo por ti, así que soy Yo no vengo nunca con ningún rociador El negro dentro viene a ponerlo en posición Para que sepa que yo soy el veterano En el remoto inventado Así que gojung ba-dang, gojung ba-dang, gojung ba-dang Esto va a ser number one Eh, eh, eh Pregunta dónde están Los que me querían parar Con su lirica cómica quieren venirme a presionar ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos van a correr Saben que el back-by comanante es difícil Mira de detener, 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 detener El boy a lian en el 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 Alia, alia, alia Cantando reggae no me podrán doblar Hacer un puro 100% metal Pero no traté de retarme, pues cantar es un arte En un segundo yo voy a eliminarte Que hasta el reggae no me podrán doblar Hacer un puro cien por ciento metal Pero no traté de retarme, pues cantar es un arte En un segundo yo voy a eliminarte Pero no me busques si no quieres morir Soy un patrón que está a punto de rugir Pero no me importa si están cien contra mí Solo me debienes y no hables mi frente Que hasta el reggae no me podrán doblar Hacer un puro cien por ciento metal Pero no traté de retarme, pues cantar es un arte En un segundo yo voy a eliminarte Llamaron a tu padre desde el cuarto de urgencia A su hijo no lo salva ni la basta de aciencia Los que le dispararon no tuvieron conciencia Y él era el rey de la demencia Los chicos en el gueto todos portan el culpón Como hay guerra que mandan los tan de protección La culpa del gobierno es una solución Sin trabajo, yo me cambiarte y mato ¡Ey chaval! No, 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 Rampus Que dos finales aquí antes Ya a mí no novia, yo soy white No, 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 no Ya por favor, pare ya de molestarme Con la experiencia yo no he hecho palabras ¡Eso! Pare ya de molestarme Seguro con esa cara Yo quiero tener sexo con esa mujer Pero me falta algo, me falta algo Y el condón es muy rico Poderlo hacer pero bien peligroso Ahora que voy a ir a la chica Por favor, pare ya de molestarme Yo reconoce mi amor Y el condón es muy rico Pero me falta algo, me falta algo Y el condón es muy rico Poderlo hacer pero bien peligroso ¡Eso! Ahora que voy a ir a la chica Por favor, pare ya de molestarme Yo reconozco yo no he hecho palabras ¡Eso! Pare ya de molestarme Seguro con esa guía No me voy a acostar Por favor, pare ya de molestarme Con esa guía yo no pienso acostarme ¡Eso! Pare ya de molestarme Seguro con esa guía ¡Again, again, again, again! Yo quiero tener sexo con esa mujer Pero me falta algo, me falta algo ¡Eso! 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 ¡Eso!